¡Señoras! ¡Sí, señores! ¡Con esta producción, con esta increíble toma! ¡Vemos el ingreso! Ya se los que habíamos comentado semanas atrás Que el Poder del Norte no solamente se consolida como la mejor facción también en el 2020, Dani Es difícil decir facción porque cuando son dos, obviamente nada más es pareja Pero a partir de tres ya se considera una facción Y creo que el Poder del Norte el 2020 hizo un gran trabajo Tal vez no en resultados, por no ganar la poca actividad, no te permite ganar campeonatos, máscaras, cabelleras, cosas así Pero sí como siempre estar mantenidos en equipo Mantenerse en equipo Y creo que Cartabraba, Tito Santana y Tigre Cota sí lo llegaron a hacer Y hoy es otra demostración de eso Sí, a lo que te refieres es la capacidad, el entendimiento La forma de actuar De mostrarse muy superiores a sus rivales Y cómo acaban con ellos, ¿no? Prácticamente con la mirada se entienden estos hombres Y por eso Cartabraba, el Mocho Cota y Tito Santana Son el Poder del Norte Y enfrentarlos es sumamente complicado Ahí dice Cartabraba ¡Claro! ¡Auiui! Aquí estamos Veremos cómo les va este día Es una de las funciones principales de las autoluchas ¿Por qué? Si hablas de revelaciones y lo hiciste hace rato con las mujeres ¿Por qué no decir también que aquí está una de las revelaciones del 2020? En los hombres Porque tuvo su primera experiencia en triple manía Porque a la gente ya lo pide Porque a la gente le agrada Porque tiene un performance sensacional Y junto con la Yesca Mister Iguana Está haciendo que la gente lo quiera ver en todas las plazas Oye, pero ¿sabes que Mister Iguana tuvo un año espectacular? Su primer año en lucha libre triple A Completo y debuta en triple manía Se convierte en uno de los luchadores más populares Gran 2020 Aparte Tiene un encuentro Con el Iztaparrafas Creo que se llama Iztaparrafas Que es un integrante de la banda Bastón De música Hip Hop Pero el que no tiene su mejor año Es la Yesca Tuvo un año triste Un año de corazón roto Un año de decepciones La Yedra no le ha hecho caso Ha buscado conquistarla Ha buscado enamorarla Más que hubo beso ¿Te acuerdas? Sí, exacto Y pues no No se le dieron las cosas Y aparte con la pandemia Pues no es tan fácil salir, ¿no? O sea, tal vez enviaba ahí sus obsequios Pero Pues no es lo mismo No eran bien recibidos Y aquí estará Mister Iguana Acompañado en esta ocasión Con todo y cubrebocas Por Máximo Usted lo quería ver Y aquí lo tiene Ingresa con toda la espectacularidad La fuerza, la elegancia ¿Qué elegancia? La de Francia Cuando se enoja Ahí el Mochocota Bien Máximo Lo veremos volar Y hasta se espanta Se espanta Mister Iguana Y Máximo Como que dice Ay, ¿a poco eres tú? ¿Dónde estabas? Es que se va deslizando Va Dando sus pasos Mister Iguana Veremos cómo le va Esta pareja entre Máximo Y Mister Iguana Ante dos que se conocen A la perfección Como es Carta Brava Y el Mochocota Todo está listo Y será guiado Por Piero El Internacional Ahí están las indicaciones Ojalá que El 2021 Dani Este 2021 Ya Podamos Regresar A nuestra actividad De tener Lucha libre Y que la gente Pueda disfrutar Ahí está Máximo Pidiendo el apoyo De la gente Mister Iguana Tratando de Coordinarse Con Máximo Para arrancar la lucha ¿Quién va a ser el primero En enfrentar? Hasta la yesca Le dice Gimme five No tiene five Pero sí Le dice Chócala Y mientras Máximo discute Ahí está Bailecito La Iguana Levanta las manos Prendiendo el ambiente La gente Sonando el claxon Y se divierte La yesca Y se divierte Mister Iguana Y Máximo Ya quiere ir Ante Carta Brava Le está bailando Le está disfrutando Se quedó con la fiesta De finales de año Está Bien Máximo Ahora Sujetando Con todo Épale Quiere un beso Y Dice Carta Brava Yo lo único que ocupo Es la sana distancia La sana distancia Atrévete a besarme Le dice Máximo Le estaba bailando Muy pegadito 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 Y Máximo Le está aventando La gente Con todo No sabe qué hacer Por lo pronto Carta Brava Lo vuelve a sujetar Y le baila Roberto No, no, no puede ser Cada que lo sujetan De la cintura Empieza a bailar Máximo Y obviamente Carta Brava Compadre Carta Brava Dice Yo de aquí no soy Por favor Complicado Para Máximo En medio Del cuadrilátero Empieza A Quitarse los golpes Después salta Muy bien Y viene con esa pasada Ante Carta Brava Ahora si Carta Brava Va al golpe No de no Cuenta de tener Beso, beso, beso Saca la lengua Ay, beso a la yesca Se le apareció la yesca Carta Brava No lo puede creer Da la vuelta Oye No, no No recordaba Es lucha Entre cuñados Cuñados Porque Carta Brava Es esposo De Goyacón Goyacón Es hermano Es hermano De Máximo Es hermana de Máximo Es cuñados Es cuñados Yo creo que por ahí Por eso cuando le saca La lengua Pues No sé qué ha de haber pensado Pero es entre familia ¿No, Dani? Sí, en los ataques De Mister Iguana Acaba de ingresar El cuadrilátero Bendito 2021 Sí, no, bueno Este Por cierto Ya arrancó Las vacunas También aquí en Nuevo León En Nuevo León Sí En Nuevo León Para el COVID Para la historia ¿No? Pero obviamente Para El primer frente Sí, el primer frente Que es el médico Así es Y hay que estar muy al pendiente Seguir las instrucciones A nivel estatal Y federal Y esperar ¿No? Esperar Para que cada uno De acuerdo a su edad Pueda vacunarse Y dice que le dé la mano Sí o no Que le dé la mano Sí o no No confía en él Dani No confía en él Le dice que sí Le dice que no La gente dice que no Pero Cartabraba dice que sí ¡Olé! La primer faena Que le hace Y Máximo se burla Y le dice Dile que no Dile que no haga eso ¡Olé! Segunda faena Y la gente Sigue sonando El claxon La gente está prendida Máximo los motiva Reboten las cuerdas De pecho sobre la lona El brinco de Máximo Y ahí está el tigre Cota Si quiere jugar Ahí está para jugar Patada por parte De Cartabraba Mister Iguana Se quiere meter Y lo reciben También con golpiza Este es el castigo Del poder del norte ¡Olé y olé! Si no estamos En la plaza de Toros México Aquí estamos En el autódromo Hermano Rodríguez Y por eso Agarra la silla Con todo El propio Mocho Cota Y se la estrella Uno tras otro Los golpes Sobre Máximo Ahora la suben Para castigar Con todo a Mister Iguana Le dan en la espalda Y lo doblegan Este es el poder del norte El power of the north La gente lo rechifla La gente no le aplaude La gente no hace sonar El claxon Pero a ellos ¡Ja ja! ¿Qué les importa? Lo que quieren es azotar A Mister Iguana Iguana Catapultado Para que sea estrellado Ante la silla Mira como ya le quedaron Las garras A Mister Iguana Ya mejor que se salga Aquí está Carta Brava Aquí está el Mocho Cota Pasándola muy bien Querías beso Máximo A ver Ingresa hijo Ingresa hijo Le mueve la cuerda Y de nuevo cuenta Lo tiene Abajo Le jala los cachetes Le estira la boca La está pasando mal Máximo Por andar de besucón Toma la barbón ¡Ja ja 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 ja! Exactamente por andar De besucón Le pasa eso Por andar queriendo jugar Con el poder del norte Le pasa eso Golpea con puño cerrado a Máximo Golpea y ahora lo agarra del brazo derecho Muerde la frente Lo avienta en el juego de cuerdas, lo está esperando Doble patada, directo al pecho Hacia Máximo, va subiendo, patea la espalda Mister Iguana recibe la segunda patada Lo agarra a Cartabraba, lo levanta, golpe al pecho Llega por la espalda también el Tigre Cota Levantan a la Iguana, lo tienen a modo Son dos contra uno, el poder del norte, los ataques En el juego de cuerdas lo esperan Rebota de un lado al otro, Mister Iguana se impulsa Mister Iguana está de regreso, ya conectó las patadas Tigre Cota no lo puede creer, voltea, póngase verde Le dice Mister Iguana, lazo al cuello, lo detiene Lo avienta a la esquina contraria, se detiene, se hace a un lado Se equivoca el Tigre Cota, el Tigre de Nuevo Laredo, Tamaulipas Las tijeras por parte de Iguana Viene con la espaldazo, se hace para un lado Las tijeras por parte de Máximo Presiento que van a volar, Dani El mejor tope del territorio mexicano Viene la Iguana primero Sale de bandera, en la ceja del ring Segunda cuerda, va a ser vuelo cruzado Vuelo cruzado, vuelo cruzado Viene la Iguana, viene Máximo Tope y plancha Doble vuelo cruzado de la Iguana y de Máximo Vaya vuelos sensacionales, no lo pensaron dos veces y cayendo Impactando con todo, Mister Iguana y Máximo Que a pesar de estar desconcertados Van a volar o no, ¿qué van a hacer? Van a volar o no, le dice Mister Iguana La plancha con todo lo avienta Máximo Y estamos en el asfalto del autódromo Abajo del escenario Abajo de la plataforma Abajo de todo Va a volar o no, Máximo se va a animar Mortal hacia atrás de Máximo Cayendo Ahí donde Checo Pérez ha logrado grandes triunfos Ahí donde pasa la Fórmula 1 Ahí en la curva número 3 Volando Máximo Vaya que si el poder del norte la ha pasado mal en los últimos instantes Voló Máximo Voló Mister Iguana El que ya intenta regresar Es el Mocho Cota Y también Carta Brava El conteo de Piero el Internacional Se está dando Y los claxons Y pide también las luces Y está de nuevo a cuenta Carta Brava ante Máximo Cachetada de Máximo Ya va para la primera, para la segunda, para la tercera De nuevo cuenta con una plancha Cuidado, espaldas planas Esto se puede acabar Uno, dos Nada Paquetito de parte de Mister Iguana Uno, dos Nada Está cerca de terminarlo El conteo llegó hasta dos Llegó hasta dos Dice Piero Frente a frente Carta Brava Ante Máximo Se rinde o no se rinde El castigo a los brazos Se rinde o no se rinde ¿Qué va a hacer Mister Iguana? ¿Qué va a hacer con la yesca? ¿Con qué le da? Le dio con la espalda Le dio con la espalda Carta Brava Ahí lo tiene sobre el esquinero ¿A dónde lo va a golpear? De nuevo cuenta Se lo lleva Bien, reaccionando el mocho Cota Le estrellan en la espalda a la silla Lo disfruta Máximo Sabe que entra en el momento oportuno Cuidado con esto Cada vez mejor esta lucha Y Piero se enoja Le dice algo A Máximo le reclama Sin embargo quiere más Vienen los empujones Se apoyan sobre las cuerdas Van con ellos Vamos a ver qué pueden hacer Rápidamente viene el azotón Se apoyan en las cuerdas Esto no debería de ser válido Se estaban apoyando Para tomar más fuerza Con todo Y los estaban dejando A los del poder del norte Y le dice el mocho Cuéntale más rápido Cuéntale más rápido Rápidamente quiere beso Quiere beso Patadas encascadas Patadas voladoras Sigue el Mister Iguana de pie Todavía sobrevive La vienta de la yesca Distracción sobre Carta Brava Lo saca Avienta la yesca Va a volar la iguana Vuela Por encima de la tercera cuerda Con ese espaldazo Póngase verde Quiere volar el Tigre Cota Se prepara Tigre Cota Va a volar Pero por atrás Prepara el beso Prepara beso Máximo se lo saborea Se voltea Y picorete que le dan Vuelta Choque de espaldas Una, dos y tres Tres, tres Por eso es lucha libre Distracción Factor sorpresa Máximo Acaba de demostrar Colmillo largo y retorcido Máximo Acaba de derrotar Al Tigre Cota Junto con la iguana Que había bolazo Pero Dani Fue una doble distracción Y otra vez Los ataques a la iguana Primero la yesca Se la avientan al Tigre Cota Al carta brava Se distrae con el tema de la yesca Lo sacan del ring La iguana Vuelta con un super espaldazo Vuelo por encima de la tercera cuerda Pero es que Posteriormente Está el Tigre Cota Quiere volar Se prepara La vibra La energía Estaba desbordándose sobre él Da la media vuelta Le pone un picorete Con las manos Máximo Al Tigre Cota Paquetito Toque de espaldas Dos distracciones Y acabaron al poder del norte Y es que Máximo No ha entendido Yo estoy con el poder del norte Máximo no ha entendido Que debe de guardar sana distancia Que no debe de buscar los picoretes Que no debe de besar a la gente Ahorita no Estamos en una pandemia ¿Y cómo crees que se va a sentir Cartabrava y Mochocota? Obviamente los distrae Este quiere andar besuqueando A todo mundo Y estamos en época de COVID Estamos en época de COVID Por eso Por eso Pero no está guardando Susana distancia Hombre ¿De qué se trata Máximo? Vuelve eso Dani Por favor Es el poder del norte Así ha terminado Esta lucha Estamos en las autoluchas Desde el autódromo Hermano Rodríguez Disfrutando de la lucha libre Triple A A través de Deportes Canal 6 Ya volvemos Soledad de la lucha libre Soledad de la lucha libre No le puedes ver Soledad de la lucha libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!